¿Quién dice que no debo quererte, que no puedo tenerte muy adentro de mí? ¿Quién dijo que tú me estás prohibida, si ya me has seducido con tu abrazo encendido? ¿Quién dice que no debo acercarme, saciar mis tentaciones hasta hartarme de ti? ¿Quién dijo que no puedo robarte y hasta el cielo llevarte, que no debo? ¿Quién dice? ¿Quién dijo que no te sobran ganas, las mismas que yo tengo de comer de ese fruto? ¿Quién dijo que no se está negado ese cielo para andar los dos? ¿Quién dijo que no es de las tentaciones, son pasiones de un inmenso amor? ¿Quién dijo que no te sobran ganas, las mismas que yo tengo de comer de ese fruto? ¿Quién dijo que no te sobran ganas, las mismas que yo tengo de comer de ti? ¿Quién dijo que no se está negado ese cielo para andar los dos? ¿Quién dijo que no es de las tentaciones, son pasiones de un inmenso amor? ¿Quién dijo que no te sobran ganas, las mismas que yo tengo de comer de ese fruto?